... Nosotros tenemos que hacer... ...tales y todo, ¿eh? ¿Sí? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Con poco, con poco, con poco. ¿Vale? Está allá. ¿Por qué no sale el nombre? Está cerrado. Para que mi madre lo siga. Si quiere levantarla. Ahora, eso ahora va acá. ¿Está bien? Sobre todo es el patrón. Si se mueven... Una, dos, tres. Cuidado, quitarlo, quitarlo. Ya, ya, ya. No sé lo quiero entrar, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Vale! ¡Gracias!